Hola, hoy los saludo desde Carreta de Letras, una biblioteca ambulante en el Parque de la 93 de la ciudad de Bogotá para darle mi recomendado de esta semana que es una cena elegante de Keiko Casa. Es la historia de un tejón que siempre come saludable, pero en esta ocasión dice que quiere hacerse una cena elegante así que deja sus alimentos en su madriguera y decide irse a cazar. Se encuentra con un topo, con una rata y con un conejo, pero no los puede atrapar porque son muy rápidos. Es una historia muy divertida y que nos enseña a valorar las cosas que tenemos. Después de leer este cuento, recuerden, vayan a mi blog www.clinicaljuego.blogspot.com.co realizan el taller y me escriben menos virtualidad, más literatura y más carreta de letras.